Haití, en el viaje del almirante Cristóbal Colón América, en el que comprueba la hipótesis de la redondez de la tierra, llega a la isla que bautizó con el nombre de La Española, y que los nativos llamaban Quisqueya, o Madre de Todas las Tierras. En diciembre de 1492, el almirante ordena construir la Villa Navidad, en lo que hoy es Haití, con los restos de la embarcación encallada La Santa María. Fue la primera población española establecida en el Nuevo Mundo. Más tarde, los colonizadores de esta, como de otras islas del Caribe, provenían principalmente de Inglaterra, de Francia y de Holanda. Algunos se dedicaron al pillaje, asediaron poblaciones, saquearon embarcaciones y cometieron crímenes de manera inhumana. Posteriormente, y con la venia de los respectivos reyes europeos, sus líderes tuvieron el indulto, y con la venia real, fueron nombrados corsarios para que gobernaran territorios a favor de su reino, y así, contrarrestaran el avance expasionista y colonizador de España en el Caribe. Gentes de este talante hicieron de Port Royal, en Jamaica, y de la isla Tortuga, en Haití, la central de sus operaciones. Para 1666, Henry Morgan reclutaba hombres libertinos, sin más moral que el interés por el fortín de los barcos cargados de tesoros españoles, obtenidos producto del saqueo a las culturas amerindias, y por los demás insumos resultantes de la sangre y del sudor del hombre africano, traído a América en condiciones infrahumanas y sometido al trabajo forzoso, la esclavitud perpetua. Estos piratas arrasaron el Caribe y de los indios taínos no quedaron testigos. Ingleses en Jamaica, franceses en lo que hoy es Haití, españoles en lo que hoy es República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, holandeses en las islas de Aruba, Bonaire, Curacao, etc. Ladrones robando a ladrones, así obtuvo Europa gran parte de su riqueza. Pero un día, el espíritu de la humanidad despertó. Grandes humanistas con conciencia iluminada dieron a luz los derechos del hombre, proclamando la libertad y la solidaridad entre todos los hombres como iguales, lo que conllevó a la Gran Revolución Francesa. Viajeros de todas partes traían consigo el espíritu de la libertad, tal es el caso de Sontonax, destacado en la Revolución Francesa por su actividad para conseguir la abolición de la esclavitud. Hombres y mujeres, inspirados y apasionados, se sublevarían e impulsarían la Gran Revolución de Haití. El hombre negro se dio cuenta del valor de su humanidad y comprendió que nada justificaba su paupérrima condición de esclavo. Inspirados por el sacerdote vudú, Bogman, hombres aguerridos se revelaron a sus amos. El hombre negro rompió valerosamente las cadenas que lo subyugaban, empleó su razón y su fuerza para unirse con otros en su misma condición y para enfrentarse a la autoridad de aquel imperio que lo poseía todo, armas, fortalezas, barcos, riqueza, soldados, tratados, etc. Y, a pesar de que su causa parecía un imposible, decidieron emprenderla. La idea fue contagiándose y cada vez fueron más hasta llegar al punto de vencer a las tropas francesas, acaudillados por el exesclavo Toussaint Louverture. En 1803, la Francia comandada por Napoleón, que conquistaba Europa, que se extendía en África y que amenazaba al Asia, era derrotada en la decisiva batalla de Bertierres en Haití. La moral del hombre libertó, aumentó y para el primero de enero de 1804, se proclama la nación independiente de Haití, el primer país americano que abolió con éxito la esclavitud. Posteriormente, y para ponerse a la par, coronó el primer emperador negro en América, Jean-Jacques de Salines, quien avanzó en batallas triunfantes para consolidar el primer imperio de Haití. Vino a sucederle Henry Christophe, el antes cocinero y ahora coronado rey Enrique I de Haití, el primer y único rey negro en América, quien construyó fortalezas, verdaderos bastiones de defensa, enormes castillos, fortificaciones repletas de armas francesas, españolas e inglesas, cañones, mosquetes, balas, pólvora y trofeos de antiguas batallas. Así las cosas, el rey haitiano eligió el punto más alto para construir en el pueblo de Milot la Citadel Laferriere, máxima fortaleza dispuesta por la batería de cañones más grande del continente. No hubo quien se atreviera, siquiera, a pensar enfrentarse a semejante poder militar. A media montaña, también construyó su palacio, el Palacio de Saint-Sauceau, un verdadero palacio real declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el más importante de los nueve palacios construidos por el rey, que nos permite, a nuestros días, contemplar lo que quedó de la belleza y del esplendor de aquellas épocas de emancipación donde realmente triunfó la igualdad, la libertad y la fraternidad. Una vez muerto el rey, quedaron los cimientos firmes para dar paso a la república con el primer presidente negro del mundo, Alexandre Petión. La ciudad sacudida de Puerto Príncipe le rinde especial homenaje a este insigne padre de la patria, pero todo es poco para ensalzar el nombre del hombre que fundó la república de la tierra que fue la primera en abolir la esclavitud, enseñanza para todos los pueblos del mundo y referente para los demás pueblos de América, el efecto de demostración que se regaría como pólvora por todo el continente. Famosa es la carta que Simón Bolívar escribe en Jamaica, una vez se da al exilio por su derrota en Venezuela, sin armas y sin hombres, pero con el espíritu libertario encendido. El joven caraqueño viaja también a Haití, donde logra entrevistarse con el presidente Petión. Interesado en propagar su gesta libertaria y convencido de que solo la independencia y la abolición de la esclavitud en toda América garantizarían la de Haití, Petión decide apoyar al joven Bolívar. Le ilustra sobre el proceso de independencia, pero esta no sería nada sin la libertad de los esclavos. Su causa debía convertirse no solo en la causa de la independencia, sino también en la causa de la libertad. El presidente Petión comparte a Simón Bolívar sus ideas, pone a su disposición armas para 6.000 hombres con bayonetas, municiones, plomo, víveres y una gran suma de dinero. Ciudadanos haitianos también se suman a la causa. En una segunda visita a Haití, Bolívar recibe de Petión nuevamente toda su generosa ayuda. A partir de la llegada de Bolívar a tierra continental, éste convoca en los llanos de Arauca a los jefes revolucionarios refugiados en el Casanare, quienes tienen tropas dispersas provenientes de la Capitanía de Venezuela y de la Nueva Granada. Estructuran una organización, hacen de guerrillas un ejército, planean la estrategia, se rodean de personalidades ilustres y realizan el Congreso de Angostura donde se nombra a Bolívar el presidente de la república y así éste emprende su obra libertadora. El genio de América, Bolívar, hace del sueño una realidad. Bolívar atraviesa los Andes y vence a los realistas españoles como destacado general, pero más que comandante en jefe, fundador de repúblicas y hacedor de constituciones. Se hace libertador. Honor merecido a partir de su proclama en función de la libertad de las gentes en condiciones de esclavitud. El resto es historia algo más conocida. Hoy por hoy, Haití padece de los rezagos del bloqueo económico realizado por las potencias europeas que no admitían la existencia de una nación gobernada por exesclavos, ya que implicaba una seria amenaza, y le fue impuesto un alto precio que condiciona el reconocimiento de su independencia referida como indemnización a las pérdidas de los colonos franceses. Por si fuera poco, y para el año de 1914, el entonces presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Woodruff Wilson, envió marines con el pretexto de proteger las reservas de oro de Haití y se llevó estas en cajas fuertes hacia Nueva York. Así, inició la ocupación militar en esa parte de la isla hasta su retiro ordenado por el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, en 1930. Desde entonces, Haití ha pasado por golpes de Estado, por gobiernos inestables y por regímenes dictatoriales influenciados por los Estados Unidos. Esto ha hecho que Haití sea uno de los pueblos más pobres de América, condenado a la miseria y dependiente de la limosnera caridad del visitante extranjero, alguno quizás descendiente de los antiguos perpetradores de la barbarie. Pero el pueblo haitiano alza su cabeza digna y elegante. Por sus calles se habla de su historia en un francés nativo que se escucha refinado y que, con sutiles maneras, revela lo que hay detrás de lo que se percibe, así como lo hicieran sus antepasados, adorando a sus dioses mimetizados en las imágenes de vírgenes y de santos católicos. Haití es un país con identidad, con música peculiar, con gastronomía exquisita, de bellos paisajes, de lindísimas playas, con mares de colores y de historia fascinante. El haitiano es orgulloso de sus raíces y vive latentemente su propia expresión espiritual, la religión del vudú, la cual son ritos que buscan tener contacto con el espíritu de quienes traspasaron la muerte física, seres del inframundo, seres libertos de otro tiempo y de otro espacio. El mapa de Haití parece una mano que se extiende al resto del continente, mano que pueden estrechar quienes deseen vivirla y sentirla. Vivir en Haití es vivir en el lugar donde nació la libertad en América Latina. Sentir Haití es sentir la brisa en una isla que, aunque sacudida en todo sentido, se levanta de los escombros, se sacude de todos sus males y danza con alegría a ritmo de calipso, porque, si bien padece de la carestía a la que quieren condenarla ahora, el imperio del capital, su espíritu sigue siendo libre y en el brillo de sus ojos se anida la esperanza de una nueva emancipación. Haití es una gran nación.